Ok, entonces ahorita ya quitamos la llanta y vamos a proceder ahora, como habíamos visto anteriormente que el compresor está dañado, vamos a proceder a removerlo y a poner el otro. Entonces, aquí, como les decía, hay que quitar primero todo este plástico de aquí, para eso tenemos los tornillos estos que son Tor, son de estrellitas, se quita con el T20, con un T20, ok. Van a quitar estos tornillos de aquí, van a remover estos plastiquitos, mirenlos aquí, estos plastiquitos aquí, los van a quitar, todos esos plásticos, y por aquí abajo también, necesitan quitar los tres tornillos estos que hay aquí, para remover todo ese plástico, y ya continuamos. Ok, entonces miren, ya aquí tenemos ya quitado todo el plástico, y ya tenemos acceso aquí a lo que es el compresor, entonces miren, este aquí, es el tensor de la correa, que la vamos a remover antes de quitar el compresor. Entonces miren, aquí, a ver si se logra ver, yo les voy a enseñar, a ver si se puede ver, pero por lo que vea está un poco difícil. Déjenme ver si pongo alguna claridad, para que ustedes lo logren ver mejor. Entonces miren, aquí, esto con un número 14, vamos a aflojar aquí, para que ustedes vean, miren, aquí hacemos así, y aflojamos la correa. ¿Ven? Entonces yo les voy a enseñar, ahora que yo quite lo que es la correa, voy a ver si les puedo enseñar, aquí atrás hay como dos huequitos, que si esos huequitos los hacemos coincidir, una vez que hagamos esto así aquí, ya ahí van a estar los dos huequitos por atrás unidos, y vamos a ponerle algún destornillador a algo que mantenga unido eso, y cuando quitemos aquí la llave, este tensor se va a mantener recogido, y a la hora de terminar todo el proceso, cuando vayamos a poner la correa, se nos hace mucho más fácil, porque el tensor va a estar completamente recogido, ¿ok? Entonces ya mismo les voy a mostrar. Miren, ya ahí está, ah, miren, ok, perfecto, miren. Ahí, miren ahí como quité la correa y el tensor, ya lo moví hacia acá, y miren lo que les decía de los dos huequitos. Esto es una pieza diferente, esta diferente de la de aquí atrás. Entonces, esos dos huequitos los hice coincidir con este destornillador, y ya el tensor de la correa está recogido. Entonces, montamos toda la correa bien, y luego después, obviamente la correa va a estar como suelta, porque el tensor está recogido, y simplemente venimos aquí, vamos a venir aquí otra vez. Entonces, es sumamente ya más fácil, podemos utilizar otro tipo de llave, si queremos, algún cubo, o algo para que sea más cómodo. Entonces, venimos aquí, vamos a hacer así, miren, miren ahí, ven, como el destornillador se mueve. Y ya, corremos hacia aquí esta, que ya al tope, que ya no da más, retiramos el destornillador, y poquito a poco, ese tensor va a venir hacia aquí, pum, y es lo que le va a dar la tensión a la correa. Entonces, sin más, vamos ahora a proceder, vamos a quitar estos dos, estos dos, perdón, los dos tornillos que están aquí, en lo que es las tuberías primero, las pipas, vamos a quitar eso. Recuerden siempre, la presión y el gas, si tiene gas, se debe recoger en un sistema, que es para eso, para recoger el gas, y luego se lleva a los lugares adecuados, para que ellos lo reciclan, lo reciben, ese gas, para no botarlo en la atmósfera, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a zafar estos dos tornillos. Entonces, tenemos por aquí, un tornillo aquí, miren, tenemos uno aquí, y del otro lado, tenemos otro, que se ve por arriba, y aquí, les voy a enseñar estos otros dos, que tenemos aquí. Entonces, serían cuatro, cuatro tornillos, uno, dos, los dos que le enseñé por arriba, más también quitar aquí, lo que es la manguera. Estos tornillos de aquí, son tornillos doce, y los de las tuberías, que van pegados al compresor, son tornillos diez, como pueden ver aquí, miren aquí, son dos tornillos diez, ¿ok? Y entonces, vamos a proceder a hacer eso ahorita. Entonces, mira, una vez que lo tenemos aquí, le vamos buscando aquí, la vuelta, ya que lo tengamos quitado, ¿ok? Por aquí, para ir sacándolo, miren, aquí, le van haciendo así, y él sale, le van buscando por aquí, miren, aquí, a veces se hace un poco difícil, miren, ok. Entonces, miren, así, lo ponen por aquí, para que entonces, a la hora de sacarlo, el plop, miren, aquí le dan la vuelta, y ya sale totalmente. A la hora de ponerlo, sería igual el mismo proceso, lo entran así aquí, y luego, después que lo tienen aquí, miren la patica esta, le dan la vuelta así, una vez que lo tienen entre, entre estas dos patas, le hacen así, vienen, entran lo que es la parte del plop, y luego, después, continúan con el resto, ¿ok? Vamos a proceder ahora a traer el otro nuevo. Ok, chicos, entonces, aquí les voy a mostrar, les voy a poner aquí, ya, para entrar lo que es el compresor, aquí procedemos de la misma manera, lo vamos a poner así, como les decía, luego lo vamos a girar un poquito, vamos a dejarlo caer, y a la misma vez, ya por aquí, lo ayudamos a que ya pueda entrar fácilmente. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a acomodar, buscando la mejor manera, y ahora, por abajo, por la parte de abajo, vamos a poner estos dos tornillos, que son los más, los más fáciles, y para entonces, después, acomodarlo por la parte de arriba, ¿ok? Entonces, aquí, déjenme ver aquí, que no veo bien, la parte de los dos tornillos, ok, entonces, por aquí, vamos a poner así, ok, déjenme ver, que por este lado, todas, estas dos pipas, que no me dejan aquí, proceder, vamos a ponerlo bien, entonces, venimos por aquí, y vamos a ponerlo, aquí, estos dos tornillos, porque, es de la manera más, fácil, miren, aquí, ven, porque ya, una vez que lo tengamos, guiado, aquí, miren, una vez que lo tengamos ya, guiado, podemos trabajarlo, más, cómodo, desde la parte de arriba, ok, entonces, ya ahí lo tenemos, más o menos guiado, y ponemos los otros, dos tornillos, las tuberías, revisen bien, la juntica de goma, de la, de la pipa, y, una vez que conectemos ahí, les voy a enseñar, entonces, esta otra parte, otra vez, de lo que es la, la correa, de, de aquí, de, de lo que es, bombe agua, alternador, y, aire acondicionado, y todo eso, ok, ok, chico, miren, ya aquí pusimos la, la correa, miren, como lo que les decía, como está sumamente, suave, y es bien fácil de poner, porque, el tensor, está, está recogido, miren, tenemos, ahí arriba puesto, viene por aquí, miren, baja ahí, luego aquí, aquí, les voy, les voy a estar dejando, en una esquina, le va a estar saliendo, todo lo que es, la, la correa, como, como se pone, como se instala, para, porque yo sé que así, es muy difícil, para que ya lo tengan todo, completo, de cómo instalar, la correa, ahí va a ir, saliendo, entonces, ya, una vez que tengamos aquí, la correa, ya todo puesto, en su lugar, con mucho cuidado, seleccionarnos, de que, sobre todo, esta correa que está, esta que está aquí arriba, esa, que esté bien montadita, alineada, esto igual, que esté, miren, ve cómo queda, parejo aquí, es porque ya todos los dientes entraron, y lo mismo aquí, que quede parejo, es porque ya todos los dientes entraron, lo mismo aquí, con el aire acondicionado, ven, y lo mismo, allá arriba, por la parte de arriba, tienen que asesorarse, de que esté, eh, parejo, entonces, una vez que tengan hecho, ya les voy a enseñar, entonces, ahora, tienen que agarrar aquí, con la llave 14, como les decía, lo van a mover hacia aquí, hacia la izquierda, y, luego, entonces, con la, a la misma vez, que tengan apretado aquí, hacia, hacia la izquierda, el este destornillador, que pusieron aquí atrás, desarmador, lo van a retirar, y suavecito, ese tensor, lo van a ir dejando, entonces, caer, para aquí, y eso le va a dar, tensión completa, a lo que es la, la correa, ok, chicos, y así, ya queda montado, lo que es, el alternador, lo van a ver,